Hola, me llamo Fernanda y soy alumna del Colegio República de Colombia de Chile. Les cuento, estamos trabajando en un proyecto llamado Aprendiendo a Vivir en Sociedad a Través del Cine. Esto es muy entretenido, ya que vemos películas, las analizamos, opinamos de ellas y realizamos afiches en los cuales hablamos sobre los derechos humanos que encontramos en estas películas. También hemos realizado algunos actos conmemorativos como el Día a la No Discriminación. Los invitamos a conocer y respetar los derechos humanos que nos llevan a una vida feliz. Hola, soy la profesora Ana Cadiz y soy la coordinadora del proyecto Aprendiendo a Vivir en Sociedad. Debemos ser tolerantes y respetarnos entre todos. Apoyamos el respeto hacia la naturaleza. Aprendemos a ser solidarios y muy buenos amigos. Tenemos la convicción de no ser racistas. ¡Salud! Nosotros aceptamos la diversidad. A mí me gusta compartir con todos. ¡Uy! ¡Anda! ¡En este colegio todos respetamos los derechos humanos! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Chao! ¡Que les vaya bien y muy felices! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!